Televidentes hoy viernes 11 de marzo cerramos semana con la mejor información en nuestro clic informativo que originamos desde el corregimiento de los corazones y les recuerdo que a partir de mañana por motivo de las elecciones a partir de las 6 de la tarde empezará a elegir el decreto de la ley seca que va hasta el próximo lunes 14 de marzo comenzamos Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en las últimas horas en la capital del Cesar en la carrera 19 con calle 20 del barrio Los Caciques una mujer resultó gravemente herida a la altura del cuello con un vidrio a manos de su compañero sentimental que fue capturado a pocas cuadras del lugar La víctima permanece bajo cuidados médicos aquí en la clínica de alta complejidad de Valledupar Los estudiantes de la institución educativa San Fernando de Río Seco que en este momento deberían estar en clases no pudieron asistir porque el bus que les facilitó la Secretaría de Educación no cumple con el cupo suficiente para transportarlos a todos ¡Señor Secretario de Educación! ¡Queremos que cumplan! El día jueves llevaron transporte pero nos salieron con un autobús que parecía estar en buen estado grande donde entramos todos, nos trasladamos al colegio pero ¿qué pasó? El día de hoy nos salieron con una buseta súper pequeña en la que no entrábamos, en la que no pudimos asistir a clases y nadie respondió por eso Estamos aquí porque de verdad queremos que se nos dé solución al tema del transporte porque queremos ser beneficiarios de nuestro derecho Para las elecciones del próximo domingo 13 de marzo el candidato del equipo por Colombia tiene una invitación para hacerte Colombia, soy Alex Char y este próximo 13 de marzo hay una cita muy importante para cambiar la historia Yo lo hice por Barranquilla y ahora lo haré por Colombia No olvides pedirle a tu jurado de votación el tarjetón equipo por Colombia ¡Ojo! Tienes que pedirlo Luego marca el recuadro del medio arriba, el de la gorrita Te pones una X y listo El abogado de un sujeto que actualmente se encuentra en detención preventiva en la cárcel judicial de Valledupar por acceso carnal abusivo contra su propia hija menor de edad en hechos registrados en la Jagua Divirico pidió la revocatoria de la medida De un señor que es su padre biológico de nombre Jairo José Salazar Ávila quien venía de manera sistemática y sucesiva durante 6, 7 años abusando sexualmente de la menor y hoy la madre y toda la familia está preocupada para que esta persona hoy no vuelva a gozar de la libertad hasta no sea vencido en juicio Hoy el gobierno departamental lo hacemos mejor hizo entrega de este camión escalera para fortalecer al cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar Hoy en día la ciudad tiene múltiples edificios edificios de considerable altura que muchas veces se han presentado algunas calamidades en cuartos, quintos pisos y hemos tenido dificultad para atenderla Una inversión cercana a los 3.600 millones de pesos que hoy se hace realidad hoy se entrega este camión pero la próxima semana se van a entregar 860 millones de pesos en dotación Un fuerte vendaval que se registró ayer en el municipio del Copello ocasionó graves daños entre ellas varias viviendas averiadas El fenómeno natural mantiene al municipio sin energía eléctrica Yo he hecho lo humanamente posible y administrativamente posible para sacar adelante la construcción de una estructura metálica que nos permita movilizar y evitar estos trancones El alcalde de Pailita manifestó que debido a la voladura del puente que comunica a esta región con el interior del país y que provocó el ELN el pasado 23 de febrero se vería obligado a declarar la calamidad pública en la población Y hoy estamos en esta situación y se nos pide más tiempo pero cada día que pasa el daño que está recibiendo nuestro municipio en materia económica es enorme Armando Quintero Ponce, conductor del vehículo accidentado en el que falleció el cantante vayanato Martín Elías y que está condenado por este hecho anunció en un medio nacional que el día del accidente él iba conduciendo a una velocidad moderada detrás de la camioneta del acordeonero Rolando Ochoa pero el hijo del cacique le ordenó que acelerara porque tenía afán de ir a ver a su esposa Fue entonces cuando una moto se le atravesó Quintero Ponce jaló el timón del vehículo para el lado contrario pero Martín Elías intervino y fue ahí cuando perdió el control del vehículo y se ocasionó el siniestro